Más de 3.000 personas presenciaron la Superluna anoche durante el evento Explorar tu Espacio con la Crónica. Me pareció muy bien porque le dieron mucha difusión y este tipo de eventos es para la familia. Sí, sí lo recomiendo, se aprecia muy bien aquí la luna, la festejada como dijeron hace rato y está muy agradable el ambiente familiar. Son mis hijos y mi prima y allá viene, allá está mi tía y mis otras. Con toda la familia. Pues muy bien, es una experiencia muy bonita mirar la luna en esa etapa y pues que bien que hagan eventos así familiares y pues está bien padre todo. ¿Es la primera vez que viene este tipo de eventos? Sí. ¿Sí? ¿Lo recomendaría? Claro que sí, 100% recomendado. Pues muy bien organizado, mucha sorpresa al ver tanta gente interesada, estamos platicando que hay más promoción al evento, etc. Y no, realmente la gente pues está respondiendo muy bien. Nosotros traemos nada más una cámara, pero sí mucha gente que tiene sus telescopios ahí empolvándose en la casa, pues los puede usar y juntarse con más gente que le interesa esto. Pues de hecho el ver tanta gente que viene de varias partes, veníamos nosotros de hecho de, somos de Mexicali, pero veníamos de Tijuana para acá, entonces veíamos varios carros que también venían para acá. ¿Es la primera vez que viene este tipo de eventos? Sí, a este tipo así de, sí. ¿Qué le diría a la audiencia? Pues nada más que sean conscientes, muchas veces invitan a este tipo de eventos y se viene uno pues sin mucha preparación, pues sí hay que traer, pues cada quien lo suyo no se puede darle a la gente pues todo, darle toda la seguridad. Pues la lámpara y que sean conscientes pues de que es una zona greste, ¿no? Pues está muy bonito, tuvieron mucho éxito, vino mucha gente. Nosotros procuramos asistir a los eventos que realiza la crónica y siempre estamos al pendiente. Ya había 20 eventos. Hemos venido al evento este de la luna, fuimos al del centinela y al de los zombies también, hemos ido ya a varios eventos. Llegamos como a las 7 o antes de las 7. ¿Qué le diría al resto de las personas? Pues que vengan, es un evento muy bonito, aprende uno muchas cosas como la danza que estuvimos haciendo hace un rato y se cultiva uno mucho con estos eventos. Pues muy padre, viene mucha gente, los telescopios están muy padres, me voy a intentar meter más en los grupos que están aquí de CETIS, me parece. Sí, pero, sí, pues siempre nos ha gustado mucho y como es nuestro apellido pues siempre estábamos, vimos que venía y toda la familia íbamos a venir, pero al final pues pudimos estar nosotros tres nomás. Es que venga, que está muy padre, que no se ve seguido y pues seguíse todo el equipo para poder verlo y pues que venga porque no se quede con la curiosidad. Con atención, los asistentes escucharon las pláticas sobre la superluna y vieron las actividades de los danzantes de fuego. Con información de Saralcay e imágenes de la aeropartida para lacronica.com